Mi poder es mental, no físico, idiota No necesito un puño para callarte la boca Ojo cerrado mientras vivo la vida loca No quiero ver tus labios como se besan con otra Persona que no importa pero apoya y folla Y fallas cuando los dejes pidecita con mi polla Ya están acostumbrados a eso, por eso te llaman puta Y no porque en la pista los derritas como un queso Disfruta y no hagas caso, siempre un tío en tu regazo Que te pondrá un lazo, te amarre y haga pedazos Y no te suelte porque sucesa piel es escaso Es el típico tronlazo al que le dices no me caso Pero ahora hay un problema que hacemos con la nena Es droga en la mesa a la espera de mil llenas Hoy es luna llena y en mis venas ya no hay Hoy es luna llena y en mis venas ya no hay Quiero un gran velero, ser tu marinero Guiar tu pelo entre mis dedos pero Te gustan las pastas, mi alma no se gasta Como tu mechero, yo te doy mi amor entero Pero prefiero a uno de la casta Hasta la mierda, las máscas falsas Máscara de príncipe azul contada por un hashtag Que retuiteaste, también fue por Twitter la primera infidelidad a la que amaste Estamos locos y con amor dentro somos pocos Quisiste lo que ya tenia y te comiste los mocos Y te comiste los mocos Y te comiste los mocos No, 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 no Listo para el fio. Listo para el fio. Listo para el fio. Listo para el fio.